Música Dicen que no caben, la vida hay en un pera Hagamos la prueba, con los que se van al mar A la samba, a la samba y sí, a la samba y sí Zamba, zamba y refalos, hay zamba, a la samba refalé Para subir al cielo, la vida se necesita Y una escalita larga, la vida y otra cortita A la samba, a la samba y sí, a la samba y sí Zamba, zamba y refalos, hay zamba, a la samba así como no Música Dicen que no caben, la vida hay en un pera Hagamos la prueba, con los que se van al mar A la samba, a la samba y sí, a la samba y sí Zamba, zamba y refalos, hay zamba, a la samba refalé Música